No, ya me dio sueño 30 canales de pura basura, no hay nada bueno. No, a mí me da es pereza, me está dando el sueño. No, mira eso. Ponga algo bueno. Ay, quise eso, rapio. Ay, es que yo me dio a pereza. Vaya, que están golpeando. Ay, vaya usted. No, que va, vaya. No, vaya. Vaya, 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 vaya. Bueno, hermano, ¿qué pasó? Si se me batea el viro, ¿qué? Muchachos, llegó el festival Ojo al Sancocho, el barrio y cine gratis, vamos. Venga, hermano, vamos, que es que ahí llegó el de Ojo al Sancocho y ahí cine gratis. Venga, pero no me moleste, pero vamos. Eso, vamos, vamos. Venga, va, 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 Gracias.